horóscopo de escorpio para hoy jueves 21 de octubre de 2022 si tienes un gasto inesperado escorpio tómatelo con calma es algo inevitable si tenías una herencia o legado pendiente puedes recibir buenas noticias en la economía te irá muy bien si tienes inversiones te pueden dar fruto podrías tener un bache en el trabajo pero remontarás con mucha rapidez la vida te está regalando una sorpresa que te hará vivir gratos momentos íntimos en medio de circunstancias imprevistas te sentirás feliz por disfrutar del amor lo peor pasó y ahora estás en el camino sólido de las soluciones separa unas horas para reflexionar en la manera en que estás viviendo tu vida no escatimes para comprar buenos productos alimenticios primero está tu salud si aún fumas proponte dejar ese mal hábito hace ejercicio bebe mucha agua no te plantees metas irreales como bajar mucho de peso en una semana recuerda entrar en videntes puntocom donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario